Es difícil no sentirlo, te envuelve sublimemente Siento la emoción cuando te tengo cerca Indigo a la represión que en mis ojos llegan Al morirme de amor, por ti y por lo tuyo Es tu pasión la que me tiene loco Es tu amor el que me motiva Es tu pasión la que me hace morirme de amor Gracias por amarme primero, con amor sincero, por ti yo me muero Pero demostraste ayer me matieron, casi que siendo fiel caballero Te empujaste, recatimaste, solo por amarme Entrégate tu vida, tu pasión me motiva Yo quiero, 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 quiero De esa es la que me leva Es tu pasión la que me tiene loco Es tu amor el que me motiva Es tu pasión la que me hace morirme de amor Siento, siéntalo, a mi todo, por ti yo te voy a abrirme de celestiales Dejate llevar por el mejor No te resistirás Siéntelo como que no llega tu corazón Entra en los secretos y sentirás la emoción Que te quédate, envuélvete Que se suba el flow, oh, 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 oh Que se suba el flow, oh, 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 oh Con mano arriba Siente noción que te motiva Siento una emoción cuando te tengo cerca Inigualable expresión que me hizo ciegar A morirme de amor por ti y por lo tuyo Es tu pasión la que me tiene loco Es tu amor el que me motiva Es tu pasión la que me hace morirme de amor Ya tú sabes, la hundota de la montana Un tatal con el fenómeno, el científico en la música Oye, lo que están haciendo que algo suceda